Vamos a ir a esta hora a la Asamblea Nacional, donde está a punto de iniciar el rumbo definitivo de Pedro Camejo al Panteón Nacional. Nos recibe Angie Cabarcas. Y día del ejército bolivariano, en el marco de la Capilla Ardiente, en honor a la memoria del héroe de la patria, héroe de la independencia, soldado revolucionario, el teniente de caballería, Pedro Camejo, el negro primero. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por el cuarteto B-Cuadro. ¡Al hombro! 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 Seguidamente, homenaje en el día de San Juan Bautista, al teniente de caballería, Pedro Camejo, el negro primero, a cargo del grupo de tambores, La Herencia. ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Vaya caballero! Vamos todos a llevar, vamos todos a llevar al panteón negro primero. ¡Ay, na, 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 na! ¡Vamos a llevar al negro primero! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Vamos los primeros al panteón nacional! ¡Ay, na, 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 na! ¡Ay, que viva aquí Bolívar! ¡Ay, que viva aquí Bolívar! ¡Y mira quién nos libertó! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡El negro primero al panteón nacional! Mira qué bonito viene y mira qué bonito va y la gente de Venezuela y mira qué pone a gozar. ¡Ay, na, 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 na! ¡Vaya caballero primero al panteón nacional! Nació en San Juan de Pallara, 1790, y el pueblo venezolano te recuerda con grandeza. Y el elé, 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 elé. Y el elé, 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 elé Y en la América Latina y en todas estas las naciones Yo en la espada de Bolívar mira quien nos libertó Luego llegó el comandante y la batalla continuó Yo en la espada de Bolívar mira quien nos libertó Oye, que el negro primero, oye, mira cómo va, dale duro tamborero, dale como tú le vas, mira que un paso para adelante y otro paso para atrás, mira, le está bien sabrosa, ay mira que vamos a llevar, ay mira desde la asamblea, y hasta el Panteón Nacional, sigamos con el legado, que sigue a continuación, de la mano de Maduro, y un pueblo en revolución, oye, que me voy pa'l monte, ay que el Panteón, ay Nacional, mira que viene, mira que va, ven los cameos, que no te vas, mira que viene, tú a bailar, San Juan Bautista, lo va a llevar, mira que el pueblo va a acompañar, ay con bandera, ay de mis colores, y el grupo arense, y ahí hay con sus tambores, ay negro primero, negro primero, mira cómo viene, y oye que lo quiero, y oye que lo quiero, ay San Juan Bautista, y el santo patrón, ahora tengo el pueblo, y en mi corazón, y en mi corazón, y viva Venezuela, viva mi nación, y que viva Bolívar, que viva Bolívar, y que viva mejor, y que viva mejor. Agradecemos al grupo de tambores, la herencia, un aplauso para ellos. Venezuela y Latinoamérica están de fiesta, el poder popular, al Panteón Nacional, en la persona de Pedro Camejo, el negro primero. Seguidamente, palabras del profesor Aristóbulo Isturis, gobernador del estado Anzuátegui. Aristóbulo Isturis es el orador de orden de este acto solemne. Que ha organizado el poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, al negro primero, quien cumple 194 años de su fallecimiento en la batalla de Carabón. Presidente de la Asamblea Nacional, y demás diputados y diputadas, de la República Bolivariana de Venezuela. Señor ministro de la Defensa, y demás integrantes del alto mando militar. Señores miembros del cuerpo diplomático que están presentes, diputados, diputadas, invitados especiales, compatriotas representantes del movimiento afro en todo el continente que están presentes, gracias por su presencia, de estar con nosotros. El poder popular que está presente con nosotros. Yo debo comenzar por agradecerle muchísimo a mis antiguos compatriotas, compañeros de la Asamblea Nacional, por haber designado mi nombre para un día histórico como el día de hoy. De verdad que es un gran honor, un gran honor. Yo quisiera hoy recordar, a propósito de este día grandioso, en el cual vamos a llevar al panteón, al negro primero, recordar al primer negro, José Leonardo Chirino. Hay que recordarlo. Hay que recordar hoy a Andrés Sote. Hay que recordarlo. Y a todos los hombres y mujeres venidos de África como esclavos y que luego dieron su vida y todo el aporte para la construcción de la nacionalidad venezolana. Nosotros tenemos, Diosdado, una deuda con el movimiento afro y es que en el preámbulo de la Constitución no logramos, lo teníamos para la reforma y no se aprobó incorporar, ¿verdad?, el aporte, el reconocimiento del aporte de los africanos y sus descendientes en la construcción de la nacionalidad venezolana. Creo que hoy estamos haciendo justicia, no sólo reconociendo al negro primero al llevarlo al panteón, sino que de hecho ese reconocimiento constituye reconocer el aporte de los afro-venezolanos, de los africanos y todo su descendiente en la construcción de la nacionalidad venezolana. Compatriotas todos, hoy 24 de junio del 2015, a 194 años de la Batalla de Carabobo, donde se inmortalizó junto a otros patriotas el negro primero, Pedro Camejo. La revolución bolivariana, liderizada por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Y con el primer presidente chavista, hijo de la clase obrera, Nicolás Maduro a la cabeza, hemos venido hasta acá a reconocer la participación y el protagonismo del pueblo venezolano, de sus hijos indígenas, negros, pardos, blancos, en fin, de sus mujeres y sus hombres, en la construcción de la nacionalidad y en el proceso que nos condujo a la independencia de la patria con la incorporación del negro primero al panteón nacional. saldamos una deuda histórica con miles de hombres y mujeres pertenecientes a los sectores populares de nuestro pueblo que dieron su sangre y su vida por la independencia de nuestra patria. Bienvenido, negro primero, al panteón nacional. Oriundo de San Juan de Payara, es antes de su condición de soldado, esclavo de un rico latifundista de Apure, quien a comienzos de la guerra de la independencia lo pone al servicio del ejército realista, a disposición de las tropas del rey de España. era muy usual que los dueños esclavistas colocaran a sus esclavos al servicio del ejército español. Por eso, muchos se vieron en la obligación de estar al servicio del ejército realista de manera impuesta. Cae prisionero en la batalla de Chile en 1815, pero el año siguiente, luego de quedar libre, desertó de la fila realista para sumarse a los batallones de caballería con José Antonio Páez. José Antonio Páez contó entre sus soldados a varios que se destacaron por su valentía extrema y habilísimo manejo de la lanza, entre los cuales se pueden nombrar además de Pedro Camejo a Francisco Arismendi, Juan José Rondón, entre otros. Estamos hablando de un hombre que demostraba inteligencia, habilidad, gran astucia y valentía, tal como lo demostró suficientemente en los campos de batalla. Pedro Camejo en 1816 pasa a formar parte del ejército patriota conducido por el centauro de los llanos, general José Antonio Páez. Junto a él participa en todas las campañas de los llanos. Aferrado a su lanza, lucha lucha por desterrar al adversario en las acciones de Mucurita con el grado de teniente, además en Palmarito, Mata de la Miel, Mantecal, Mata de Madera, El Yagual, Toma de las Flecheras, La Cruz, Achagua y San Fernando. Lo llamaron Negro primero porque siempre formaba parte de la primera fila en el campo de batalla y sobresalía a la cabeza de ataque entre los negros mulatos y blanco, sumado también a su bravura y destreza en el manejo de la lanza. Escribió en su autobiografía Páez en referencia a Pedro Camejo que admitirle en mis filas y siempre a mi lado fue para mí preciosa adquisición. Tales prueba de valor dio en todos los reñidos encuentros que tuvimos con el enemigo que sus mismos compañeros le dieron el título de Negro primero. El 30 de enero de 1818 en el ato Caña Fístola cerca de San Juan de Payara el libertador se encuentra por primera vez con Páez y ese mismo día conoce también a Pedro Camejo. La valentía y corpulencia del guerrero junto a las referencias que le dio el general Páez despertaron el interés del libertador y en una breve charla que sostuvieron Bolívar le formuló algunas preguntas las cuales fueron contestadas por Pedro Camejo cuando le preguntó por qué antes luchaba a favor de los realistas Camejo le contestó en forma simple y llana señor por codicia ya que los soldados casi desnudos y sin pesetas regresaban con uniforme y dinero producto de su fechoría pero Páez me enseñó lo que es la patria como las tropas llamaban a Páez Taita título honorífico de los llaneros que significaba papá Pedro Camejo decidió llamar a Bolívar mi tío permitida extrañamente por Bolívar esta muestra desconfianzuda de un teniente el 2 de abril de 1819 Pedro Camejo es uno de los 150 héroes de la acción de las queceras del medio esta hazaña la presenció Bolívar quien condecoró a estos héroes merecidamente con la orden de los libertadores para el 24 de junio de 1821 con el grado de teniente participó como integrante del estado mayor del comando de la primera división de José Antonio Páez en la batalla de Carabobo con su característica e ingenua sencillez Camejo se refería a esta batalla como la decisiva para decir la decisiva pero el destino le tenía previsto morir al negro primero entre los primeros ya que los disparos iniciales de los realistas alcanzaron a este valeroso hombre los detalles de su caída en combate que siempre nos contaron pudieran representar algún recurso que rinde honor a quien honor merece y que no desmerita para nada la muerte gloriosa del negro primero en la batalla que nos aseguró la independencia de manera más precisa se desprende de la narración de Páez en su autobiografía que el negro primero murió al recibir varios disparos también en el techo de este salón elíptico de la asamblea nacional donde nos encontramos rindiendo leonores patrios a esta en esta capilla ardiente se observa la pintura alusiva a la batalla de Carabobo y aparece el negro primero muerto con un tiro en las cabezas y dos más en el abdomen en esta situación un hombre se convirtió en símbolo heroico de los marginados por la oligarquía y le dio a los afrodescendientes un grandioso y merecido lugar en nuestra historia patria que viva el negro primero el gobierno chavista del compatriota presidente obrero Nicolás Maduro no sólo con esta acción impulsa el rescate histórico de negro primero el teniente Pedro Camejo sino que con este reconocimiento hace justicia con un hombre que es la representación de un pueblo que durante décadas fue excluido explotado y despreciado por una oligarquía que le ha rendido veneración a los antivalores desarrollando un sentimiento apátrida como forma de vida Pedro Camejo es el pueblo en acción protagónica visibilizado por esta revolución y los hombres y mujeres que la conforman con preclara visión nos alertó el comandante Chávez cuando nos dijo aquel 8 de diciembre hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria patria perpetua dijo Borges patria para siempre patria para nuestros hijos patria para nuestras hijas patria patria la patria patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad 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 de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todos los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria de allí que no podemos extrañarnos de quienes negados a perder su privilegio hagan llamados a la violencia en desconocimiento de la voluntad de la mayoría del pueblo expresada en comicios libres y transparentes ocasionando muerte y destrucción hasta que de la mano de la justicia los alcanza y entonces son presentados por una persona que representa y defiende sus fechorías y crímenes como víctimas de un gobierno tildado de dictadura impulsándose un movimiento de la extrema derecha fascista en contra de nuestra patria conspirando hasta con el magnicidio a fin de buscar que regrese el pasado oscuro excluyente y nefasto por eso hay políticos delincuentes presos eso es lo que son y no otra cosa ya lo dijo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro no pudieron con el comandante Chávez y no podrán con nosotros porque nosotros somos Chávez la incorporación del negro primero al panteón nacional constituye el reconocimiento a la participación y al protagonismo de un pueblo conformado por los sectores populares en la guerra de la independencia el sudor la sangre derramada y las vidas dejadas en los campos de batalla por hombres y mujeres del pueblo que nos dio la independencia invisibilizados a través de toda la historia habían allí indígenas pardos negros blancos hombres y mujeres convertidos en soldados y en soldadas de la patria era el pueblo hecho ejército como nos lo recordaba permanentemente nuestro comandante Ternugo Chávez al referirse al ejército bolivariano decía Chávez es el pueblo en armas movilizado por el fervor patrio así lo expresaba el negro primero cuando respondía a una pregunta al libertador Simón Bolívar y le dijo mi taita me enseñó la patria expresaba ese ejército la unidad orgánica e indivisible entre el soldado y el pueblo era una y la misma cosa luchando por un mismo objetivo la independencia de la patria la libertad la emancipación del imperio español como nos lo recordaba nuestro eterno comandante Hugo Chávez la unidad cívico-militar es la garantía de la permanencia de la revolución un pueblo decidido a ser libre a romper el yugo imperial y dispuesto a dar la vida por amor a la patria el pueblo en armas movido por un sentimiento y una conciencia antiimperialista como la sembró Bolívar cuando dijo 300 años no bastan aparecían las fuerzas de las raíces históricas de la identidad del amor por lo nuestro por la patria junto al sentimiento de libertad independencia emancipación cargados de ganas de entrega y de pasión por amor a la patria lo que Chávez llamó el fervor patrio la incorporación del negro primero al panteón nacional es el reconocimiento también a la lealtad de todo un pueblo con la patria y con las luchas por la independencia lo que constituyó una debilidad de las fuerzas patriotas al principio del proceso de la guerra de independencia donde la no incorporación o la no participación de los sectores populares hizo estragos en las fuerzas patriotas recordemos el fatídico año 13 provocando entre otros factores la pérdida de la primera y la segunda república como lo expresa el libertador Simón Bolívar en el manifiesto de Cartagena en el manifiesto de Carúpano donde reconoce que los ejércitos realistas están conformados por hombres y mujeres de nuestro pueblo asimismo en la carta de Jamaica entre otros documentos históricos del libertador fueron tiempos difíciles para los patriotas como le oí reflexionar al presidente Maduro comentando un fragmento de la carta de Jamaica decía Maduro que difícil era para los patriotas ir en búsqueda de ayuda para continuar la lucha por la independencia viniendo de derrotas veníamos de dos derrotas seguidas pues habíamos perdido la primera y la segunda república pero había que continuar la lucha en medio de difíciles circunstancias es donde aparece Haití y la figura de Petión que viva Petión jugando un papel fundamental en nuestro proceso de independencia Petión le insiste convence a Bolívar a el libertador de la necesidad de la abolición de la esclavitud y la incorporación de los sectores populares en la guerra para lograr la independencia en efecto Petión impactó en Bolívar quien de regreso toca Margarita donde decreta la abolición de la esclavitud por primera vez asimismo en tierra firme en Cariaco y en Carúpano de allí en adelante Bolívar se dedica a incorporar a los sectores populares al ejército libertador 1815 es así como se crean las condiciones para que hombres y mujeres que venían de la esclavitud y que por esa misma condición se vieron obligados a incorporarse a los ejércitos realistas se incorporaran al ejército patriótico es el caso de Pedro Camejo el negro primero aquí hay que decir para hacer asumir las verdades históricas que también el contenido social del ejército de Boves invitaba a participar e incorporarse con Boves muchos de nosotros podemos decir que si yo hubiese vivido en esa época también hubiese formado parte del ejército realista porque el ejército de Boves tenía un contenido social del cual carecía el ejército patriótico Pedro Camejo negro primero al llevarte al panteón para que estés donde has debido estar desde hace muchos años junto al padre de la patria por ser tú uno de nosotros por ser el pueblo nuestro pueblo nuestro pueblo ese pueblo que con su sangre y su vida nos liberó del imperio español ayer y que hoy se ve amenazado por el imperialismo norteamericano por la oligarquía internacional y por la derecha fascista venezolana permítenos entrar contigo al templo sagrado de la patria para reafirmar frente a nuestros héroes creadores de esta patria nuestro compromiso de continuar luchando incansablemente dar la vida de ser necesario hasta consagrar de manera definitiva el más importante legado dejado por ustedes nuestros libertadores y siempre siguiendo el camino señalado por nuestro eterno líder Hugo Chávez Fría y con Nicolás Maduro a la cabeza nuestro presidente obrero junto a nuestro pueblo hoy como lo hicieron ustedes ayer con un solo como un solo hombre nos comprometemos a continuar luchando para hacer realidad el plan de la patria como legado de nuestro comandante eterno sobre todo el primer objetivo histórico el cual no es otro que preservar consolidar y expandir la independencia hoy a 194 años de aquella gesta en la cual se inmortaliza Pedro Camejo el negro primero se inmortaliza el protagonismo de nuestro pueblo en aquella histórica batalla los bolivarianos los revolucionarios los hijos de Chávez tenemos conciencia de que la tarea de Carabobo sigue pendiente la obra de Bolívar y de todos ustedes continúa inconclusa nos corresponde a los Pedro Camejo de hoy es decir a nuestro pueblo al poder popular culminarla nuestro comandante eterno nos puso fecha nos dijo el 2030 cuando se cumplan 200 años de la muerte del libertador debemos darle como regalo la consagración definitiva de la independencia y así lo juramos hoy que viva el negro primero viva Bolívar viva Chávez viva la patria es oportuno concluir invitando a que en este año del decenio de los pueblos afro se realice y tendrá todo nuestro apoyo el Congreso Continental Afro en el continente americano que viva los pueblos si donde el orador de orden de este acto solemne que ha organizado el poder legislativo de la asamblea nacional para rendirle homenaje al negro primero ha mencionado el gobernador del estado en suategui aristobo listuris que hoy justo cuando se cumplen 194 años de la batalla de carabobo en la que perdió la vida el negro primero saldamos una deuda histórica con miles de hombres y mujeres que dieron su vida por la independencia de la república bolivariana de Venezuela ha expresado bienvenido el negro camejo al panteón nacional el negro primero fue leal al pueblo que luchó contra una patria independiente gracias a todos ¡Gracias! 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 Agradecemos al Cuarteto de Cuadro, con arreglo de Edgar Vivas. ¡Gracias! Acto cultural que se desarrolla justo en este homenaje que le rinde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al Negro I, que en minutos será trasladado al Panteón Nacional. El orador de orden, Aristóbulo Isturiz, mencionaba que el Negro I siempre formaba parte de la primera fila en el campo de batalla y sobresalía la cabeza de ataque entre los negros o mulatos y blancos, sumando también a su bravura y destreza en el manejo de la lanza. En este momento, toma el derecho de palabra el presidente del Poder Legislativo, diputado Diosdado Cabello. Buenas tardes a todas, a todos. Ciudadanos, integrantes de la Junta Directiva y demás diputados y diputadas de la Asamblea Nacional acá presentes. Uno lanza una mirada, y perdónenme que tenga que decirlo aquí, pero no hay ni un solo diputado de la oposición. ¿No? Eso significa, fueron invitados, significa algo para la historia de la patria, ¿no? Señor, querido hermano Aristóbulo Isturiz, gobernador del Estado de Anzuategui, orador de orden en esta actividad. Nuestra querida Dianora de Isturiz, primera combatiente del Estado de Anzuategui, presente con nosotros. Nuestro querido general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional. Hoy, 24 de junio, día de la batalla de Carabobos, pero también día del glorioso Ejército Libertador. Ejército Bolivariano. Glorioso Ejército Bolivariano. A través de su comandante, general Izquierdo Torres, hacemos llegar a todos sus mujeres, los hombres, que hacen vida y que hemos hecho vida en esta hermosa institución, nuestras palabras de felicitación, queridos compañeros. Ciudadanos miembros del alto mando militar acá presentes. Bienvenidos a la Asamblea Nacional y a este salón de gloria. Excelentísimo señor Ramón Lick, embajador extraordinario y plenipotensario de la República de Nicaragua, presente acá con nosotros. Nuestra querida Piedad Córdoba, presente, mujer valiente, luchadora, luchadora insigne. Queridos compañeros, las delegaciones invitadas a los actos conmemorativos del traslado de los restos simbólicos del Teniente Pedro Camejo. Están los países presentes Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guinea-Bissau, Perú, República Dominicana y Uruguay. Perdónen que entre los invitados esté el actor Danny Glover, que está ya presente. Amigo de la patria, amigo de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Bienvenido. Ciudadanos Ángel Rodríguez, presidente del Parlamento Latinoamericano y demás diputados que lo acompañan. Representante de los círculos de lucha de la parroquia Coche, presente acá. Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, presente. Trabajadoras y trabajadores. Cabildo, juvenil e infantil del municipio bolivariano Libertador, presente. Bomberos del Distrito Capital, presentes acá con nosotros. Pueblo Bolivariano de Venezuela. Grupo de ARPA, cuatro y Maracas, cuatro regiones, presente con nosotros. Grupo Herencia. También, muchas gracias. Cuarteto B-Cuadro. Distinguidos invitados especiales. Ana Karina, que está aquí. Los niños y las niñas de la patria. Los niños y las niñas de la patria. Bueno, quiero agradecer a Aristóbulo, nuestro hermano Aristóbulo, por sus palabras. En este extraordinario día. Y comencé haciendo mención al hecho de que en este recinto, en verdad, y uno debe reclamarlo con fuerza, fueron invitados todos los diputados de la Asamblea Nacional y ni un solo diputado de la oposición venezolana fue capaz de venir a rendirle honores a Pedro Camejo. Da tristeza decirlo. Da tristeza decirlo. Y eso tiene mucho que ver con la posición que ha asumido ese sector de la población venezolana. Hoy leíamos temprano cosas como estas, ¿no? En páginas, portales, retuiteando de las redes sociales. ¿Qué desastre? Caracas congestionada por alguien que no sabemos ni siquiera si existió. Racistas, en verdad. Son racistas. Son manifestaciones de racismo. A lo mejor, si aquí tuviésemos nosotros un pelucón burgués que lo fuesen a llevar al Panteón Nacional, tendríamos aquí a toda la oposición venezolana porque ahí es donde ellos se mueven. Pero como Pedro Camejo representa a nuestro pueblo, no les importa absolutamente nada. Y no solo representa a nuestro pueblo, sino que representa a nuestro pueblo afrodescendiente. Doble razón para discriminar del lado de la oposición. Una oposición que quisiéramos verla aquí, rindiendo honores también a Pedro Camejo. Y cuando uno ve a estos jóvenes del grupo Herencia, muchachas bailando, aquí rindiendo honores a Pedro Camejo, uno dice, esta es la Venezuela que nosotros queremos, ¿ve? Esta es la Venezuela, humilde, sencilla, con mucho sentido de patria, rindiendo el honore a un patriota. Que debemos reconocer en verdad que estamos retardados en esos honores. Ayer decía, cuando recibimos de nuestro querido general en jefe, Vladimir Padrino, a Pedro Camejo aquí, porque ese es Pedro Camejo que está allí, señores de la oposición. Y nuestros símbolos no nos los van a quitar ustedes. Por mucho esfuerzo que hagan ustedes, no nos van a hacer que desaparezcan los símbolos de nuestra patria, del imaginario de nuestra gente. Y hacía mención a hechos curiosos de cómo se escribió la historia aquí en Venezuela. Recuerdo unos niños en las escuelas, ya hace bastante tiempo, ¿no? Allá en el Furrial. Hacíamos una cosa que se llamaban los actos culturales. Los actos culturales. Aristóbulo, que es maestro, sabe de eso. Y los que vivimos en esa época en pueblos sabemos que es eso. Y hacíamos en los actos culturales una cosa que se llamaba un número. Un número era una obra, pues, una pequeña obra. Y hacíamos, en fecha de 24 de junio, hacíamos la batalla de Carabobo. Y todos recordábamos al negro primero cayendo en el suelo y diciendo, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Así nos enseñaron a recordar al negro primero. Así nos enseñaron a recordar al negro primero. El que sea como el negro primero, ¿cómo termina? Muerto. ¿Cómo nos enseñaron a recordar a Antonio José de Sucre? ¿Cómo nos enseñó la historia burguesa en Venezuela a recordar a Antonio José de Sucre? En un cuadro asesinado en Berruecos. Quien sea como Antonio José de Sucre, termina a recordar al generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia venezolana, preso en la carraca. Quien sea como Francisco de Miranda, termina preso y muerto en la cárcel. Esa era la historia que nos enseñó la burguesía. No les interesaba la verdadera historia. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros aquí el 12 de octubre? El descubrimiento. Y unos indígenas arrodillados ante el poder del imperio español. Una cruz. Es una cosa absurda totalmente, pero así nos las enseñaron. Y vaya usted, si uno en la escuela lo mandaban a dibujar eso y dibujaba otra cosa que no fuera al indio arrodillado ante una cruz. Estaba aplazado y a lo mejor lo mandaban para su casa por un psicólogo. Porque era la historia que nos querían enseñar, una historia de dominación. Una historia donde nosotros no tuviésemos absolutamente ningún valor propio que defender. Y por eso intentan borrarnos al comandante Hugo Chávez. Aquellos que atacaron a Hugo Chávez durante tantos años, ahora dicen que Hugo Chávez, que bueno era Hugo Chávez. Para que lo invisibilicemos. No, nosotros debemos acordarnos todos los días jóvenes que cuando aquí llegó la revolución bolivariana, los ataques contra el comandante Chávez venían de todos los sectores pudientes de este país. Desde la iglesia, desde la jerarquía eclesiástica hasta el último burgués, o al que se hacía llamar burgués. Porque sabían que venía el pueblo a gobernar. Y así fue. Y así fue. Y ese era el recuerdo que traíamos del negro primero. Recuerdo que, en lo personal, entramos a la Academia Militar en el año 83. Estaba el general en jefe, Vladimir Padrino. Era el Férez, Izquierdo Torres, era el Férez también en la Academia. De ahí los conocemos, nuestros queridos compañeros. Y en el año 84, mientras hacíamos curso de paracaidismo, llegó un teniente, que se llamaba, se llama, Ronald Blanco La Cruz. De aquí mismo, de Cútira, cerca del Palacio Miraflores. Y comenzó a preguntarle a los cadetes, lenguaje militar nuevo, háblame de Pedro Camejo. Y todos terminamos diciendo lo mismo. Mi general, vengo a decir adiós, porque estoy muerto. Y gracias a Ronald Blanco, porque la promoción de Ronald Blanco, fue la promoción teniente Pedro Camejo en la Academia Militar. Y Ronald Blanco se encargó, con sus compañeros, de revivir al Pedro Camejo verdadero. Al Pedro Camejo verdadero. Al Pedro Camejo como nosotros. Al Pedro Camejo valiente, que luchó con sus debilidades de ser humano. Como todas las tenemos. Pero también por su inmenso amor por la patria. Aristóbulo leía algunos textos. Sobre Pedro Camejo. Algunos escritos, inclusive por José Antonio Páez. José Antonio Páez, muchos defectos, pero nadie puede negar que fue un guerrero y un líder militar. De su tiempo. Luego, bueno, las miserias humanas lo transformaron en otra cosa. Pero fue un guerrero, un líder. Luchó por nuestra independencia. Y este señor escribió su autobiografía. José Antonio Páez, si ustedes me permiten que les robe un minuto para leer algo que escribió completo sobre... Sobre el negro primero, sobre Pedro Camejo y sobre lo que ocurrió alrededor. Porque este es un documento que está en Nueva York, Pedro, ¿verdad? El original está en Nueva York. Y aquí hemos buscado y buscado para reeditarlo. Y encontramos ya, Pedro Carreño encontró el tomo uno. El tomo uno es este. Donde cuenta directamente José Antonio Páez parte de sus vivencias, pues. Y con respecto al negro primero, ¿me permiten? Leo. Los oficiales de mi Estado Mayor. Está leyendo, está escribiendo en primera persona, ¿no? Que murieron en esta memorable acción. Fueron Coronel Ignacio Melián, Manuel Arraiz, herido mortalmente. Capitán Juan Bruno, Teniente Pedro Camejo, alias el negro primero. Teniente José María Olivera y Teniente Nicolás Arias. Entre todos los muertos, con más cariño recuerdo a Camejo. Generalmente conocido entonces con el sobrenombre de Negro I. Esclavo un tiempo. Que tuvo mucha parte en algunos de los hechos que he referido en el transcurso de esta narración. O sea, Pedro Camejo no es solo batalla de Carabobo, donde muere. Pedro Camejo es una historia que da para hacer no una película, sino muchas películas sobre el negro primero. Cuando yo bajé a Chaguas, después de la acción del Yagual, se me presentó este negro. Que mis soldados de Apure me aconsejaron incorporarse al ejército. Pues les constaba a ellos que era hombre de gran valor y sobre todo muy buena lanza. Su robusta constitución me lo recomendaba mucho. Y a poco de hablar con él, advertí que poseía la candidez del hombre en su estado primitivo y uno de esos caracteres simpáticos que se atraen bien pronto el afecto de los que lo tratan. Llamábase Pedro Camejo y había sido esclavo del propietario vecino de Apure, don Vicente Alfonso, quien le había puesto al servicio del rey porque el carácter del negro, sobrado celoso de su dignidad, le inspiraba algunos temores. Temores. Después de la acción de Araure, quedó tan disgustado del servicio militar que se fue a la Apure y allí permaneció oculto algún tiempo hasta que vino a presentárseme, como he dicho, después de la función del Yagual. Admitile en mis filas y siempre a mi lado fue para mí preciosa adquisición. Conta Páez de haber recibido al negro primero. Tales pruebas de valor dio en todos los reñidos encuentros que tuvimos con el enemigo que sus mismos compañeros le dieron el título de negro primero. Estos se divertían mucho con él y sus chistes naturales y observaciones sobre todos los hechos que veía o había presenciado. Mantenía la alegría de sus compañeros que siempre le buscaban para darle materia de conversación. Sabiendo que Bolívar debía venirse a reunir conmigo en el Apure, recomendó a todos muy vivamente que no fueran a decirle al libertador que él había servido en el ejército realista. Negro primero le decía a los otros soldados que no le contaran nada al libertador. Semejante recomendación bastó para que a su llegada le hablaran a Bolívar del negro con gran entusiasmo, refiriéndole el empeño que tenía en que no supiera que él había estado al servicio del rey. Así pues, cuando Bolívar le vio por primera vez, se le acercó con mucho afecto y después de congratularse con él por su valor le dijo «¿Pero qué le movió a usted a servir en las filas de nuestros enemigos?» Miró el negro a los circundantes como si quisiera enrostrarles la indiscreción que habían cometido. Lo rayaron con el libertador. Y dijo «¿Señor, la codicia?» ¿Cómo así? Preguntó Bolívar. Yo había notado, continuó el negro, que todo el mundo iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía después vestido con un uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces, yo quise ir también a buscar fortuna y más que nada a conseguir tres aperos de plata. Uno para el negro Mindola, otro para Juan Rafael y otro para mí. La primera batalla que tuvimos con los patriotas fue la de Araure. Ellos tenían más de mil hombres, como yo se lo decía a mi compadre José Félix. Nosotros teníamos mucho más gente y yo gritaba que me dieran cualquier arma con qué pelear porque yo estaba seguro que nosotros íbamos a vencer. Cuando creí que se había acabado la pelea, me apeé de mi caballo y fui a quitarle una casaca muy bonita a un blanco que estaba tendido y muerto en el suelo. En ese momento vino el comandante gritando «¡A caballo!». ¿Cómo es eso? Dije yo. Pues no se acabó la guerra. Acabarse, nada de eso. Venía tanta gente que parecía una samurada. Contándole él a Bolívar. «¿Qué decía usted entonces?», dijo Bolívar. Deseaba que fuéramos a tomar bases. No hubo más remedio que huir y yo eché a correr en mi mula. Pero el maldito animal se me cansó y tuve que coger monte a pie. El día siguiente, yo y José Félix fuimos un gato a ver si nos daban qué comer. Pero su dueño supo que yo era de las tropas de Ñaña, Ñañez, Ñañez. Me miró con tan malos ojos que me pareció mejor huir e irme a la pure. Dicen, le interrumpió Bolívar, que allí mataba a usted las vacas que no le pertenecían. Le dice Bolívar, el negro primero. Por supuesto, replicó. Y si no, ¿qué comía? En fin, vino el mayordomo. Así me llamaban a mí, refiere Paez. Además, vino el mayordomo a la pure y nos enseñó lo que era la patria y que la diablocracia no era ninguna cosa mala. Y desde entonces, entonces yo estoy sirviendo a los patriotas. Conversaciones por este estilo, sostenidas en un lenguaje subgéneris, divertían mucho a Bolívar. Y en nuestras marchas, el negro primero nos servía de gran distracción y entretenimiento. Continuó a mi servicio, distinguiéndose siempre en todas las acciones más notables. Y el lector habrá visto su nombre entre los héroes de las queceras del medio. El día antes de la batalla de Carabobo, que él decía que iba a ser la Cisiba, arengó a sus compañeros, imitando el lenguaje que me había oído usar en casos semejantes. Y para infundirles valor y confianza, les decía con el fervor de un musulmán, que las puertas del cielo se abrían a los patriotas que morían en el campo, pero se cerraban a los que dejaban de vivir huyendo delante del enemigo. Negro primero. Las puertas del cielo se abrían a los patriotas que morían en el campo, pero se cerraban a los que dejaban de vivir huyendo delante del enemigo. El día de la batalla, a los primeros tiros cayó herido mortalmente, y tal noticia produjo después de un profundo dolor en todo el ejército. Y tal noticia produjo después un profundo dolor en todo el ejército. Bolívar, cuando lo supo, la consideró como una desgracia. Y se lamentó de que no le hubiese sido dado presentar en Caracas a aquel hombre que llamaba sin igual en la sencillez y sobre todo admirable en el estilo peculiar en que expresaba sus ideas. No pudo nuestro libertador Simón Bolívar traer a Negro primero a Caracas, pero lo traemos nosotros, los patriotas del año 2015, a Caracas, a rendirle honores al Negro primero. Y este acto de hoy, ignorado por la burguesía con sus medios de comunicación, debe seguir dándonos fuerza. Este recorrido que viene haciéndose con el Negro primero, con nuestra fuerza armada y nuestro pueblo, es parte de nuestra historia. Es parte del reconocimiento a quienes dieron su vida y su ejemplo para libertar a nuestra patria. Hoy, 2015, cuando sobre nuestra patria se ciernen amenazas ciertas y que nuestro pueblo ha decidido encarar siempre, siempre, con el mayor espíritu y entrega, nosotros debemos llamarnos a convertirnos en no uno, sino miles y millones de Negro primero, miles y millones de Pedro Camejo para ponernos al servicio de la patria. Y si nos toca a nosotros decirle a Dios porque estoy muerto que detrás de esos miles y millones se conviertan en lanzas en defensa de la independencia y la soberanía de la patria. tenemos un reto, queridos compañeros, queridos compatriotas, 6 de diciembre, uno se sorprende que la prensa internacional ahora dice que las elecciones en Venezuela las están llamando porque una gente dejó de comer caviar para comer otra cosa. supuestamente una huelga de hambre y que por eso llamaron a elecciones. Este año lo dijo, lo había dicho la presidenta del CNE había elecciones lo anunció ella había elecciones este año el 5 de enero no, el 5 de enero no el 31 de enero de diciembre, perdón vence el periodo de todos nosotros ya el 1 de enero tiene que estar una nueva asamblea nacional que se constituye el día 5 de manera que las elecciones tenían que ser ahora no tiene nada que ver con huelgas de ningún tipo o con manifestaciones de sectores de la oposición de ningún tipo es un mandato constitucional lo que ocurre es que eso en verdad era lo que no quería la oposición que se llamaran elecciones ellos no quieren elecciones ellos quieren otra salida para Venezuela ellos quieren otra cosa para la patria elecciones hubo aquí cuando ganó el compañero Nicolás Maduro a la presidencia no hubo elecciones elecciones hubo aquí cuando Aristóbulo y los demás compañeros fueron gobernadores elecciones hubo aquí cuando los compañeros fueron electos más del 75% de los alcaldes de Venezuela son revolucionarios y revolucionarias eso no hace ni dos años que hubo elecciones de manera que no es el tema de elecciones ellos ahora están entrampados en una petición que no querían y como dice Jorge Rodríguez se parecen al estudiante flojo que nunca estudió y que estaba deseando que suspendieran el examen no el examen es el 6 de diciembre y si no estudiaron ya no tienen mucho tiempo para estudiar salieron diciendo nosotros tenemos la fecha creo que hoy leí temprano en el especulador precoz creo algo que ellos dijeron nosotros tenemos la fecha dijeron ellos fue la manifestación está bien ustedes tienen la fecha pero nosotros tenemos los votos nosotros tenemos los votos y reiterar a nuestro pueblo que cualquier vía cualquier vía que no sea la constitucional debe encontrarnos unidos soldados y pueblo a defender la patria a defender la constitución cada día más unidos y no nos conocen en verdad no se han dedicado ni siquiera así como no se preocuparon por conocer a Negro Primero ni siquiera a Bolívar ni a Miranda ni a Sucre no se han preocupado por ver en verdad de lo que estamos hechos nosotros por ver en verdad que un hombre que una mujer revolucionaria cuando pone su palabra pone su vida también y como decía nuestro comandante que cuando un pueblo está decidido a ser libre no le importa ni su vida misma y el pueblo de Venezuela está decidido a ser libre así le dijo Morillo Pablo Morillo no le dijo así cuando le reclamaron allá en España que había perdido las batallas aquí en Venezuela le dijo no, no, no está equivocado están equivocado esa gente está decidida a ser libres deme un PAES y cien mil lanceron y le pongo a Europa a sus pies los vio combatir los vio luchar los vio vencer y así nos verán a nosotros combatir luchar perseverar y vencer muchísimas gracias queridos compañeros queridas compañeras gracias por estar acá gracias por ayudarnos a recordar a nuestros héroes que viva Pedro Camejo que viva el negro primero que viva Bolívar que viva el comandante Chávez que viva la patria muchas gracias queridos compañeros pueden tomar asiento seguidamente disfrutaremos de la presentación de la canción el amo me quiere pegar la cual será interpretada por el cantautor Antonio Martínez mamita mamita mira el amo me quiere pegar mamita mamita mira el amo me quiere pegar él dice que no trabajo pensando en mi libertad Nací libre, nunca esclavo, yo fui rey ayer en mi tierra, ahora me tienen atado, con grillos y con cadenas, el blanco cruel despiadado, no me deja descansar, ya tengo doblado el lomo, y es de tanto trabajar, que yo no tengo la culpa, de no poder trabajar, la culpa es de los azotes, que el hombre blanco me da, si me duelen los azotes, del blanco cruel despiadado, mas me duelen los del negro, que cuña del mismo palo, despiadado sin conciencia, la callo de hervirrastrero, con el latigo en la mano, el que me quita el pellejo, siempre sueño que soy libre, como la luz, nube y el viento, y un día lograré mi sueño, sin que pase mucho tiempo, mamita, 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 mira, el amo me quiere pegar, él dice que no trabajo, pensando en mi libertad, en los surcos del arado, dejamos nuestro sudor, con sacrificio y dolor, y los pies encadenados, con sangre y sudor regué, esos grandes hembra dios, y la tierra que hoy haré, un día serán de mis hijos, pensar la muerte de la familia, cuando verdaderos, cuando, cuando te. Anda respira el hombre, cuando la mujer, sus conciencia, ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, 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 cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! Nacional, acompañada del jefe de fracción parlamentaria, el general en jefe Vladimir Padrino López, el profesor Aristóbulo Isturiz, gobernador del Estado Anzuategui, y el alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, procederán a trasladar los restos simbólicos del negro primero, nuestro teniente de caballería Pedro Camejo, hacia las puertas del Palacio Federal Legislativo. Habría dicho, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. En este momento continúan los actos culturales. En el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, una vez que culmine esta interpretación musical, se retirarán los restos simbólicos del negro primero del Salón Elíptico para ser trasladado al Panteón Nacional. Es preciso en esta oportunidad destacar que a comienzos de la Guerra de la Independencia formó parte del ejército realista, puesto a disposición de las tropas del rey por su amo. Cae prisionero en la batalla de Chile en 1815, luego de quedar libre y debido a los malos tratos que le daban los realistas, desertó. Por sus orígenes no tuvo oportunidad de prepararse intelectualmente, sin embargo, demostraba inteligencia, habilidad, gran austasia y valentía en acciones realizadas en los campos de batalla. Se procede entonces al traslado de los restos simbólicos del negro primero al Panteón Nacional, acompañado por los diputados y diputadas y diputadas revolucionarias de la Asamblea Nacional, quienes acompañados por el ministro del Poder Popular para la Defensa y militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo venezolano que se ha concentrado dentro y fuera del Palacio Federal Legislativo para rendirle honores y acompañar al prócer venezolano al Panteón Nacional, donde estará junto a otros héroes como el libertador Simón Bolívar, Daniel Florencio Oliari, Carlos Zubier, entre otros héroes que participaron en el proceso. Presidente Castro Guerrera, Presidente de la patria bolivariana, Presidente de nuestra vida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además, mujer, además de nuestra estirpe afrodescendiente, mujer, mujer libertaria, le entrego en nombre de los diputados de la Asamblea Nacional los restos simbólicos de nuestro querido Teniente Pedro Camejo, leal, guerrero, luchador insigne, valiente, desprendido y un patriota ejemplar, para ser llevado al Panteón Nacional, lugar donde siempre ha debido estar Pedro Camejo y todos los valientes que lucharon junto al libertador Simón Bolívar por la libertad de nuestra patria, nuestra soberanía y nuestra independencia. Recibe usted, Teniente Castro. La independencia y patria socialista, es motivo de gran orgullo para mí recibir a nombre de todo el pueblo venezolano, a nombre de todos los soldados patriotas revolucionarios que integramos la gloriosa fila de la Fuerza Armada Nacional. Trasladar los retos simbólicos del Teniente de Caballería Pedro Camejo, rumbo al Panteón de los Héroes de la Patria. ¡Que viva Pedro Camejo! ¡Que viva la Patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la Fuerza Armada! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros soldados y soldadas! ¡Que viva nuestro glorioso pueblo! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Retirada de los restos simbólicos del Héroe de la Patria, el Teniente de Caballería Pedro Camejo, el Negro I, hacia el Panteón Nacional. Invitamos al glorioso pueblo de Venezuela a acompañar a los restos de nuestro Héroe hacia el Panteón Nacional. ...a formar parte del Ejército Patriota conducida por el Centauro de los Llanos. El General José Antonio Páez, junto a él, participa en todas las campañas de los Llanos. Hacia aferrado a su lanza, lucha por desterrar al adversario en las acciones de Mucuritas, con el grado del Teniente. Además, luchó en Palmarito, Mata de la Miel, Mantecal, Mata de Madera, El Yagual, Toma de las Flechas, La Cruz a Chaguas, y San Fernando. Estas son varias de las batallas en las que participó el Negro I. Una de las más importantes fue la batalla de Carabobo, en donde él, al recibir varios impactos de bala, perdió la vida. En 1818, cuando el general en jefe, Simón Bolívar, llegó a San Juan de Payara durante el desarrollo de la campaña al centro, vio por primera vez a Camejo, la corpulencia del guerrero y las referencias que le dio el general Paez. Despertaron su interés. Bolívar le vio luchar en la batalla de Carabobo, la Uriosa, el Sombrero, San Carlos y Cañifustola. Procede entonces esta caminata hacia el Panteón Nacional, justamente está transitando por el ala oeste del Palacio Federal Legislativo. Vemos allí a los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañando esta carroza que contiene los restos simbólicos de Pedro Camejo. El pueblo venezolano ha salido a las calles de Caracas a celebrar los 194 años de la batalla de Carabobo, igualmente este reconocimiento histórico que se le hace al negro primero. Recordemos que desde el día de ayer la Junta Directiva de la Asamblea Nacional recibió los restos simbólicos de este prócer independentista y le ha rendido honores a través de una capilla ardiente organizada e instalada en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo donde los ciudadanos y ciudadanas tuvieron la oportunidad de ingresar y rendirle honores. Es en este momento cuando ya los restos simbólicos del Teniente Pedro Camejo acompañado del pueblo venezolano las autoridades de la Asamblea Nacional del Parlamento Latinoamericano voceros y voceras del Poder Popular intelectuales acompañan estos honores que se les rinden al Negro Primero. Continúan entonces con el traslado en esta carroza en esta carroza de los restos simbólicos del Negro Primero el pueblo se ha conglomerado en los alrededores del Palacio Federal Legislativo para acompañar este reconocimiento que ha impulsado no solamente el presidente de la República Nicolás Maduro contando con el legado del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Vemos entonces la multitud de hombres y mujeres que se han dado cita justamente en esta esquina de la avenida Universidad San Francisco a Monja para acompañar al Negro Primero al Panteón Nacional donde estará junto a nuestro padre de la patria Simón Bolívar Simón Bolívar y otros próceres independentistas de nuestra nación. Continúan ustedes viendo a través de las pantallas del Sistema Nacional de Comunicación e Información ya la llegada de la carroza a donde están los carros que han dispuesto para estos honores que le rinden al Negro Primero. bien, muchísimas gracias escuchamos a nuestra compañera de la Asamblea Nacional en lo que ha sido esta importante cobertura para nuestro país el día de hoy precisamente a 194 años de esta gesta histórica independentista día del ejército bolivariano y también día en el que se trasladan los restos simbólicos del valiente guerrero teniente Pedro Camejo el Negro Primero llega al Panteón Nacional sitio merecido para quien en vida lo dio todo por nuestro país por la independencia lucha independentista vivida en las sabanas de Carabobo allí el ejército patriota derrota al ejército realista una de las principales figuras de este importante gesta independentista el Negro primero Pedro Camejo con tan solo 31 años muere en este episodio que significó pues el inicio de la independencia de nuestro país 11 años de guerra comandada por el grande Simón Bolívar pero hoy los dos grandes son recordados en este país independiente libre de justicia e igualdad social como parte del tributo que se le ha querido rendir a Pedro Camejo recordemos que han sido días donde han estado trasladándose estos restos desde San Juan de Payara en el estado Apure hasta llegar finalmente hoy al Panteón Nacional podemos decir que nuestro país ha reivindicado la historia gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez el pueblo en medio de la lluvia es testigo hoy de este acontecimiento para nuestro país que aunque medios de comunicación quieren ocultar quieren negar el pueblo revolucionario es hoy el protagonista de esta reivindicación histórica a Pedro Camejo y quien es Pedro Camejo el pueblo el pueblo afrodescendiente el pueblo que durante años sintió la humillación la discriminación el racismo de los oligarcas hoy está en su justo lugar donde lo soñó el comandante supremo y eterno Hugo Chávez el negro primero figura heroica figura de esta batalla independentista 200 años de lucha de independencia que hoy más que nunca alzan las banderas los venezolanos de este bien más preciado que nos ha dejado Simón Bolívar y precisamente cabe mencionar que este recorrido ha contado pues con la participación del pueblo en cada calle allí está el pueblo celebrando y diciendo gracias comandante Hugo Chávez gracias presidente Nicolás Amaduro por lo que el día de hoy se vive acá en Caracas llegar al panteón nacional ese héroe que sin duda transformó la visión de lo que venían manejando las oligarcas en nuestro país es Pedro primero el pueblo es el pueblo humilde el pueblo humillado el pueblo oprimido que se levanta y con su lanza grita independencia aquel día 24 de junio de 1821 en las sabanas de Carabobo salía el negro primero a decir independencia libertad después de años de lucha 11 años se logra finalmente así una patria libre y soberana hoy el pueblo venezolano es testigo de estos acontecimientos cuando la historia durante años estuvo dominada por los intereses de los grupos oligarcas que mostraban precisamente a quienes ellos consideraban elementales el comandante supremo Hugo Chávez vino a reconstruir la historia que se nos ocultó que se nos privatizó que jamás se nos contó como era y es que Pedro camejo hoy es el signo de la resistencia de la rebeldía de la lucha independentista popular y patriota ya lo decía el presidente de la asamblea nacional diputado Diosdado Cabello en su discurso que lo realizó hace breves minutos no podrán borrar la historia de nuestros héroes independentistas lamentó la posición tomada por sectores de la ultraderecha que no hicieron acto de presencia para lo que pudiese decir que es un acto histórico en nuestro país además contamos con representantes de otros países hermanos como Colombia Bolivia Cuba Ecuador Perú Uruguay República Dominicana también presentes en este hecho trascendental para la historia de nuestro país los restos simbólicos del teniente de caballería Pedro camejo llegan al panteón nacional en medio de una celebración en medio del calor del pueblo de la gente de la algarabía que se vive hasta ahora en las calles de Caracas decimos comandante supremo Hugo Chávez te hemos cumplido y es que precisamente Pedro camejo representa al pueblo afrodescendiente al pueblo luchador al pueblo combativo al pueblo que no se dejó dominar y que alzó estas banderas de libertad de justicia de igualdad de un mundo mejor de un mundo sin dominación pero cabe mencionar que es el comandante Hugo Chávez quien enaltece la historia de nuestro país quien pone en su justo lugar a los próceres independentistas y aquí van aquí van los restos simbólicos de ese gran teniente Pedro camejo y es que precisamente esa historia de dominación quedó en el pasado hoy los héroes independentistas están más vivos que nunca decía el presidente de la asamblea de Diosdado Cabello Bolívar no pudo traer a Caracas a Pedro camejo pero lo trae hoy 194 años después la revolución bolivariana la revolución bolivariana haciendo justicia social también decía que ante las amenazas que vivimos en este año las coyunturas difíciles que ha tenido que atravesar el pueblo venezolano el pueblo patriota el pueblo revolucionario hoy más que nunca se apuesta a la unidad a la unidad y a convertirse estos hombres y mujeres el día de hoy que vienen con sus banderas que vienen con sus globos que vienen con ese espíritu libertario a defender precisamente esta patria soberana e independiente el presidente Hugo Chávez lo decía en reiterados discursos los 24 de junio en cada fecha importante para nuestro país la independencia es la vida la vida que le da precisamente a la patria y esta independencia es el bien más preciado para nuestro país ya se contempla en el plan de la patria 2013-2019 y precisamente hoy el pueblo venezolano es testigo de los cambios que se han venido suscitando en revolución historiadores coinciden que ciertamente el pueblo es el que ha venido marcando la historia de nuestro país estas grandes transformaciones y la batalla de Carabobo no solo fue una epopeya militar sino una gesta política una gesta cultural una gesta ideológica que dio precisamente pie a esta gran república que tenemos el día de hoy en 1821 nace en Carabobo la gran Colombia hoy Venezuela es una patria independiente soberana que se ha visto amenazada en los últimos 16 años pero ha sido precisamente ese carácter revolucionario patriota con el que hemos podido salir o enfrentar estas coyunturas que ha presentado la historia pero que ha presentado la historia por parte de sectores de la ultraderecha que quizás no han entendido el significado de la palabra patria de la palabra independencia libertad aunque en 1821 el principal la principal potencia ya era España estábamos bajo los dominios de España hoy nuevamente Venezuela sigue amenazada pero esta vez por imperios norteamericanos el imperio norteamericano pues así también tratando de vulnerar lo que han sido estos grandes hechos que se han vivido en nuestro país pero el pueblo ha sido consciente Carabobo es el desafío de un pueblo a ser libre todas las dificultades que sufrió el libertador Simón Bolívar las sufrió el comandante supremo Hugo Chávez por eso hay cierta correlación al decir que han sido los hombres de la historia los hombres de las dificultades Simón Bolívar y el comandante supremo Hugo Chávez precisamente por lo que les ha tocado vivir por conquistar por mantener por dejar en alto pues esta lucha que hiciera hace años el teniente Pedro Camejo hombre humilde esclavo trabajador del campo que durante muchos años estuvo dominado esos días de 1810 decide llegar y alzar la bandera de la libertad y decir voy al campo precisamente a defender una nación ante los imperios que hoy nos oprimen este joven que tan solo 31 años ha nacido en San Juan de Payara en el estado Apure logró logró convertirse en una figura histórica emblemática en los libros de historia de nuestro país aunque durante muchos años estuvo olvidada su historia se le conocía bien como decía el presidente de la asamblea nacional únicamente por decir mi general Paez estoy acá pero estoy muerto no significó eso significó la lucha que tuvo desde las queceras del medio en 1819 cuando participa en la batalla de Carabobo cuando se le es otorgada la orden libertadores precisamente por ese espíritu brillante aguerrido revolucionario que lo lleva así a esta distinguida este distinguido reconocimiento precisamente acá vemos el cofre un cofre han sido días de una manifestación digamos de amor de lucha de reivindicación que salen desde Apure precisamente pueblo natal del negro primero San Juan de Payara y que ha venido haciendo un recorrido un recorrido cargado de sentimiento por distintos estados de nuestro país y que hoy finalmente llegan a Caracas estos restos simbólicos para lo que decía el presidente de la república Nicolás Maduro un gran reconocimiento a el negro primero nosotros precisamente llevándole esta cobertura una cobertura con un gran significado para nuestro país y es que el pueblo en cada mirada en cada gesto en cada voluntad de este pueblo venezolano a continuar las luchas independentistas a continuar unidos para seguir alzando las banderas de una patria libre sin dominación y donde los únicos intereses sean los intereses del pueblo venezolano que se han traducido en inclusión justicia igualdad de un mundo mejor para cada ciudadano de nuestro país sin duda hoy este héroe de la patria llevado al panteón nacional donde se espera que se le realicen honores cambia la historia de nuestro país 24 de junio del año 2015 pasa a ser así un día histórico con el traslado de Pedro Camejo negro primero al panteón nacional y es que el grado de teniente de nuestro Pedro Camejo un teniente que sin duda alguna lo dio todo lo dio todo por estas luchas independentistas vale también mencionar que esa unidad de aquel ejército patriota en el año 1821 bajo el mando del grande del libertador de América Simón Bolívar hoy se evidencia acá en estas calles como se alza el tricolor nacional nuestro tricolor nuestra bandera acá está el pueblo de a pie el pueblo que se convierte en millones de Pedro Camejo y que le dicen al presidente Nicolás Maduro presidente pese a las dificultades a la coyuntura política que atraviesa nuestro país precisamente por acciones desestabilizadoras de algunos sectores de ultraderecha el pueblo firme el pueblo firme en cada decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro aunque se ha querido privatizar se ha querido olvidar la historia de nuestro país es el pueblo precisamente que la defiende día a día recordemos que el presidente el comandante supremo y eterno Hugo Chávez también mencionaba que Carabobo cabe mencionar Carabobo es la batalla permanente Carabobo es la batalla permanente de las ideas Carabobo es la batalla permanente de la unidad y solo así continuaremos en esta unidad de los pueblos latinoamericanos al son de la música venezolana el pueblo acompaña estos restos simbólicos al panteón nacional precisamente calor humano que se siente a esta hora en las calles de Caracas cuando se habla de independencia estamos hablando de la vida de la patria y eso es lo que día a día sale a defender este pueblo que durante años fue excluido cuando cuando en la historia de nuestro país el pueblo podía asistir a un acto como este hoy hoy las calles de Caracas se llenan de pueblos de gente verdaderamente patriota nacionalista que entiende el significado de lo que es la independencia que hace 200 años nuestros próceres independentistas tanto lucharon por eso decimos que hoy sigue siendo nuestro bien más apreciado también decían algunos historiadores que Hugo Chávez Frías fue el verdadero libertador de la historia es el que hizo posible que el pueblo venezolano entendiera el significado de dónde veníamos y hacia dónde vamos no en vano el comandante Hugo Chávez hablaba de la integración latinoamericana el sueño de Simón Bolívar tiene que seguir vigente así pasan los años tienen que seguir calpados en cada corazón de los venezolanos que precisamente el día de hoy están acá junto a los restos simbólicos del negro primero Pedro Jamejo y parece curioso llama la reflexión que actores políticos de la ultraderecha hayan o quieran desconocer esta realidad que vive nuestro país hoy pero que nos hace grandes como venezolanos nos hace grandes como venezolanos entender el porqué es importante reconocer el papel que han jugado estos grandes héroes en el proceso libertario cuánto cuánto le costó a Bolívar todas estas hazañas todas estas batallas por todo nuestro país hasta finalmente en el año 1821 gritar patria la pérdida triste la pérdida irreparable del teniente Pedro Jamejo pero que mejor homenaje a quien en vida significó esa esperanza de los pueblos esa esperanza de los pueblos que querían que tenían hambre de justicia hambre de una sociedad mejor sin duda alguna nuestro país hoy está cambiando la historia la está transformando la está reivindicando a esos grandes personajes que estuvieron allí de la mano con el libertador Simón Bolívar cabe mencionar también que a esta hora vemos el pueblo el pueblo que ha caminado de la mano con el comandante supremo y eterno Hugo Chávez el juego precisamente el pueblo que se la jugó con con el comandante Hugo Chávez por estos ideales independentistas que que él siempre cosechó aunque no está presente el comandante supremo y eterno Hugo Chávez esto es uno de sus legados reivindicar a quien sin duda formaron parte de esta gran historia de esta gran independencia de esta libertad de los pueblos latinoamericanos que despertaron para no ser más para no ser más dominio de estas potencias como España en 1821 y de Estados Unidos en la actualidad vale mencionar para los televidentes de Venezolana de Televisión que ha sido un día bastante lluvioso bastante lluvioso en Caracas pero esto no ha detenido esta fiesta esta fiesta independentista como lo ha llamado el presidente de la República Nicolás Maduro recordemos pues que se espera un gran acto emotivo un acto simbólico un acto que sin duda nos recordará esa historia valiente de este soldado leal un soldado nacido en Apure pero fue en el campo de Carabobo donde dio su último suspiro por la patria una patria grande una patria que todos los venezolanos cosechamos día a día pese a las coyunturas que nos presenta la historia precisamente por parte de grupos oligárricas que han querido pues perturbar este proceso libertario que se vive en revolución los imperiales han querido borrar la historia de los pueblos de América Latina pero cada vez tenemos un pueblo más consciente un pueblo que nutrió esa conciencia política gracias al comandante supremo Hugo Chávez precisamente devolvió bajó bajó a Simón Bolívar de la estatua y la hizo pueblo hizo pueblo cercano sus pensamientos sus ideales sus luchas pasarán años años pero Simón Bolívar sin duda alguna y el teniente Pedro Camejo están en la mente y en el corazón de cada venezolano que entiende la importancia de seguir siendo una patria soberana e independiente hoy sin duda esto es una celebración una celebración histórica de la batalla de Carabobo recordando a 1821 y también recordando al comandante Hugo Chávez cuando decía que es la fuerza moral es la fuerza ética es la fuerza patriota del pueblo venezolano que hará frente a cualquier imperio que hará frente a cualquier desestabilización y que precisamente hoy con esta lluvia acá está el pueblo diciendo comandante Chávez te cumplimos comandante Chávez Pedro Camejo el teniente el negro primero llega hoy al panteón nacional y Venezuela se convierte en una fiesta en una fiesta histórica y es que vale también retomar una frase interesante del presidente de la república Nicolás Maduro quien ama su historia es capaz de construir su presente y es dueño de su futuro y precisamente es eso lo que se ha vivido en 16 años hemos entendido hemos entendido la historia hemos entendido los procesos en los que hemos sido protagonistas porque el teniente Pedro el teniente negro primero era sin duda como nosotros como las personas de a pie como las personas que día a día salen a construir un mejor futuro y eso hizo construir una patria grande en ese gesto histórico que marcó la independencia de nuestro país y que además se reivindica a los hermanos afrodescendientes y es que recordemos que Venezuela en los gobiernos de la cuarta república el racismo la discriminación tocaba fuertemente a estos compatriotas afrodescendientes fue hace 16 años con la llegada del comandante supremo Hugo Chávez cuando se empieza a dar el valor histórico que representa el pueblo afrodescendiente en nuestro país los hermanos con piel oscura con otro tipo de piel igual significan igual hacen parte de este proceso político y de esta historia que se escribe día a día un pueblo que además ha crecido en la conciencia política y es que podemos observar a través de las pantallas de venezolana de televisión la lluvia no ha interrumpido esta movilización hasta el panteón nacional la lluvia bendita esa lluvia que acompañó en el cierre de campaña al comandante Hugo Chávez es hoy la misma lluvia que está presente en esta esta heroica que se logra el día de hoy y es que cabe también mencionar que esto ha sido pues un largo camino una justa reivindicación que se realiza que ha pasado por varios estados del país y que también se ha contado con el pueblo venezolano que grita consignas que lleva en cada camisa el nombre de negro primero ya que hayan pasado 194 años hoy está más viva que nunca esta palabra libertad independencia y soberanía cabe mencionar como lo decía el presidente líder de la revolución bolivariana de América lo decía Gracias por ver el video.